Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos lo mismo a mi me da? Si antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti ¿Cuándo?